Música Que grande esta tarjeta ¿Con qué? ¿Con anguillas? Música 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 Hola amigos de revista Agua y Sol, bienvenidos a una nueva aventura, si señor esto salió como decimos entre gallo y medianoche un rato para otro, mensajito vamos al río, vamos listos, nos fuimos y nos estamos yendo, eh, amigo ¿Todo bien? Tenemos el rato donde el surubista mira, así la marca en el agua tenemos se suben por la línea se suben por la línea, te va un palo para que se... pegarle un poco claro, bueno los queremos espero que eso no se venga por nuestro lomo como lo que pasó el sábado ahí le dejo una imagen tiralo chau no vale pastelito pastelito hambre hay una ocena de anguillas una ocena de cáscara y seis morenas todo lo que conseguimos vamos a ver yo le tengo fe porque voy con un guía y lo olvidamos lo dejamos lo dejamos lo dejamos yo lo buscaba por todos lados y no estaba de nuevo estoy de vuelta bueno nosotros siempre llegamos con el dato tarde miren lo que es la toma de lancha lleno de lancha miren el tiempo también mira lo que es gente papá mira 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 ¿Eh? 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 Sí, el de H. Acá está el dato, gente. Y miren de costa, miren de costa lo que es. Estoy filoso, filoso. Me van a sacar un surruguí, vamos. ¿Eh? ¿Te hablaron? ¿Qué dicen? Vamos a ver qué pasa. Busqué. Acá va maestro con su librito. Y mira, yo tengo que dejar la caña enver hilada ahí. ¿Cómo encarnarías vos? Yo, bueno, acá tenemos un anzuelo de 92 y 11, más o menos tenemos un 9 de cero. Debe ser un 9. Pero vamos a encarnar de acá. De acá atrás de la... Vamos a enfocar bien. ¿Ves? Este es un... Un chuchu. Un chuchu. Un cascarudo. Ahí. Ahí queda así. Churubí. Dame la luz verde. Luz verde, luz roja. ¿Cómo se llama? Mira, mira como te tila la voz al Paraná. Esperando el río Tarro. Por tanto, aquí está. Vinicita, maca. Ella está. Ella está. En cualquier momento se está por agachar esa. Y esta, no te digo nada. Esta... Vamos, embrujada. Vamos, embrujada. ¿Dónde estamos pescando, chauro? Estamos pescando en un lugar hipnóstico, alejado, a ver si adivinan. Estamos seguros de que vamos a conseguirlo porque hay mucho pique, mucho pescado dando vueltas. Estamos ahí, esperando, esperando. Creo que tengo, creo que tengo algo en la punta de mi. A ver, mirá. ¿Lo agarraste, boludo? Mirá, boludo, de ahora tenía 13. Ajá. ¿Vos querías cambiarte de lugar, boludo? Yo quería cambiarte de lugar recién. ¿Cañaste? No, no cambiaste. Esa. 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 Ah, sí, sí, boludo. Vos fumás, si yo te estoy filmando bien acá. Qué grande esta tarjeta. ¿Con qué, con anguilla? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. Mira. Agarrarle la cola, ¿eh? Que sale la cola, que sale la cola, que sale la cola, la cola, que sale, Morel. Mira. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Vamos. Vamos. Un medito. Amigos, en este pedacito de video les mostramos un pescador de Puerto Reconquista que está utilizando un método de pesca artesanal denominado pateja o robador son varios anzuelos atados a una línea con el cual la arrojan y juntando mediante cañazos enganchan al pez, en este caso este lindo zurubi también van a ver que para subirlo a la canoa lo asegura usando un bichero que es un anzuelo atado a un palo esto es porque es una pesca para consumo, un pescador de subsistencia que por supuesto asegura la pieza porque es obviamente el sustento para su familia hacemos la aclaración porque no es una pesca que mostremos habitualmente y sobre todo para la gente que no es de nuestra zona y no conoce este sistema de pesca artesanal bien compañero felicitaciones que no se nos lleve y amigo acá estamos con una dulce espera se calmo ahora 21 horas 21 horas exacta justo y estamos esperando un cachorro una raya que no alcanzamos ni a filmar ni a solpar ni a nada llevo y corto y bueno estamos esperando los muchachos acá del puerto sacaron uno de Texas lindo zurubi a ver si alguno se decide a comer estamos esperando nomás la expectativa la buena onda y las cañas están las cartas están sobre la mesa y las carnadas y las carnadas también bueno estas eran las morenitas que teníamos realmente muy chica la carnada pero era lo único que había en ese momento y bueno en realidad el agua estaba bastante turbia y lo que mejor anduvo fue la anguila que será pero 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 se fue qué pasó palomita paloma por qué te vas o no no sé no no hay paloma no hay palomita que será que será que será de mi vida que será que será huyó ¡Buenos días! ¡Los levantamos de una manera muy ortodoxa, pero no levantamos! ¡Somos campeones, mi amigo! ¡Aguante la anguilla! ¡Aguante la anguilla, papá! ¡Morenita de 1600! ¡La tenía adentro! Bueno, un poquito... ¿Para qué corta? Una vuelta, para que vuelta, para allá... ¿Y ves? Lo que pasa es que... ¿Acá? ¡Sí! ¡Buenos días! Ya le queda poco hilo a esa luna, ¿eh? Y la pesca no hace también, pero ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Ya cortamos el... ¿Qué día hoy? Yo corté como tres punteras Cortamos el día y cortamos las punteras ¡Claro, boludo! Y hoy es... ¿Y? ¿Ya viernes? ¿O hoy no puede todavía? ¿Puede todavía? No puede todavía... Bien amigos, fin de la jornada... ¡Vamos!